En este vídeo te voy a explicar por qué el Airsoft a veces puede llegar a ser una auténtica mierda. Sí, sí, lo he dicho, a veces no todo es bonito y este vídeo es para que lo veas. Hola, soy Rechi, en este vídeo te voy a hablar sobre bastantes cosas de las que muy poca gente habla del mundo del Airsoft, de las cuales yo ni siquiera prácticamente he hablado en este canal, pero es muy importante que si estás empezando en el mundillo o incluso si llevas un tiempo, tengas en cuenta o recuerdes. Y es que hace no demasiado hice un vídeo en el cual me fui a Madrid y probé la réplica de McIver Custom de Battle Airsoft. Una réplica que sin duda va muy bien, pero a mí no me dio los rendimientos que yo me esperaba. Digamos que fue mi primer vídeo fail y abrí las puertas a hablar de una realidad de la que no se habla tanto, que es la de que no todas las partidas son espectaculares y la de que no todo en este hobby es increíblemente guay. Porque es verdad que es muy fácil ponerse la GoPro en la cabeza, pones los clips guays con música para que quede épico y en 8 minutos se genera una imagen del Airsoft espectacular en la que parece literalmente tu mejor partida del Call of Duty en la vida real. Pero la realidad es que hay diferentes factores que hacen que a veces el Airsoft sencillamente sea un rollo. Y no solo eso, sino que te vayas de tu casa frustrado, agobiado y planteándote si realmente este hobby es realmente tu hobby. Es verdad que en la medida que han pasado los años y he ido jugando más y más, he aprendido a adaptarme y cada vez me ocurre menos. Pero hace no mucho me volvió a pasar y el verano pasado también me pasó un par de veces y he decidido que este vídeo es muy importante. Porque a veces digo, joder, quiero estar subiendo un montón de gameplays, un montón de contenido de Airsoft, pero también existe la posibilidad de que vaya a jugar y que la partida que grabe sea una porquería. Y es que sencillamente hay muchos factores que no podemos controlar, como por ejemplo que el otro equipo sea mejor o que la partida no esté suficientemente bien estructurada para que esté todo el rato siendo dinámica y entretenida. Hay problemas que surgen cuando empiezas en el hobby, como pueden ser por ejemplo el empañamiento de gafas, que puede hacer que una partida que tenga un buen guión y que a priori sea interesante sea la peor partida de tu vida. Porque el Airsoft es un hobby que por desgracia, si no ves bien, se te va a la verga la partida. Y muchas veces pasa aunque no lo quieras. Es verdad que desde que uso un anti-Ibao no he tenido el problema de que se me empañen las gafas, pero aún y todo ha llegado a haber algún momento en el cual de repente, pop, ahí vao, no ves nada, te matan, vuelves, no sabes por qué ahí vao, te agobias, dices a ver qué está pasando, tal. Y quieras o no, eso empobrece muchísimo la experiencia de jugar al Airsoft. Otra cosa que a veces pasa es que te encuentres a diferentes tramposos en la partida, tanto infalibles como inmortales, que sencillamente por su jugabilidad te acaben agobiando o acabas pensando, oye tío, ¿pero a qué hemos venido? ¿A jugar o a estar quejándonos? Porque a mí se me han dado situaciones en las que porque en el otro equipo o incluso en el mío haya personas que no están jugando limpiamente, yo me he agobiado y he pensado que las cosas no se estaban haciendo como debería. Recuerdo cuando fuimos al campo del cortijo en Madrid, que dejaron claro que por favor tocásemos la pared del respawn para respawnear. Nos pidieron que fuéramos bastante serios con eso y la verdad es que nosotros, que era nuestra primera vez en el campo, nos lo tomamos muy a rajatabla. Siempre que nos mataban íbamos y tocábamos la chapita porque no nos costaba nada, eran 5 metros más y eran las normas que habían puesto. Nos fijamos que todas las personas veteranas del campo y todos los que estaban allí, al cabo de 10 minutos se giraban a los 5 metros de la chapita y al cabo de las 2 horas se giraban a los 20 metros de la chapita. Eran de mi propio equipo, pero a mí me frustraba decir, tío, algo tan sencillo como que hayan puesto unas normas y no las estés cumpliendo, probablemente esté diciendo muchísimo de tu forma de jugar, porque si haces trampa ahí, posiblemente si te roza una bolita, luego no te des por muerto o si estás ametrallando a una persona y ves que no levanta la mano, te va a hacer que le grites y le digas que lo has eliminado. Y eso, en mi opinión, son conductas que no solamente es que sean hacer trampas, sino es que empobrecen la experiencia de todos los jugadores. Me ha pasado más de una vez de estar en una situación en la cual nos están disparando mucho y ver como una bola le da a uno de mis aliados y no se da por muerto, y decirle, oye, compi, te han dado. La persona en esos momentos muchas veces se hace la tonta y, ay, perdón, no me había dado cuenta, y levanta la mano. Pero es que es muy evidente cuando sí se ha dado cuenta y cuando no. La gente muchas veces espera que al ser de su equipo no vayas a decir nada. Pero os juro que a mí me ha amargado más la existencia ver a personas de mi equipo haciendo ese tipo de trampas que a ver a enemigos. Porque si es un enemigo, le disparo muchas más veces. Pero si es un aliado, puede que al final haya alguna bronca y que la partida no sea todo lo divertida que debe ser. Pequeño parón para que te suscribas, me sigas en redes sociales, porque por ahí puedo responderte y puedes ver también mis directos en Twitch. Todas las semanas donde hablo de Airsoft y donde hablo de diferentes temas que creo que pueden interesarte, sí que no me enrollo más y a seguir con el vídeo. Otro factor muy importante es el de que las réplicas de Airsoft no siempre van de maravilla. Esta pequeñaja de aquí, a la que, por cierto, le he cambiado esta montura de la mira y le estoy cambiando la estructura para ponerle aquí un pequeño grip y una linterna en el costado. Bueno, era un dato random que no venía muy a cuento con este vídeo, pero ala, ahí te la llevas. Y es que, como decía, la MWS de Tokyo Marubi me ha dado algún susto y alguna preocupación gorda en alguna partida. Que si en una se me encasquillaba, que si en otra una pieza no funcionaba bien. Que al final eso son quebraduras de cabeza que te hacen pararte, quitarte toda la protección, empezar a desmontar la réplica y ya se te genera la sensación de, vale, he venido aquí a perder mi tiempo, la réplica me está fallando y nada va bien. Y puede que pienses, ya, bueno, pero es que eso es porque es de gas y las de gas, al ser mecánicas, tienen más problemas, no te equivoques. Cuando jugaba con eléctricas también me ha pasado algunas que dices, oye, no me lo puedo creer. Y no eran réplicas de mala calidad. Era sencillamente que a veces las cosas se estropean y si te toca en mitad de una partida, te aguantas y a tirar para adelante. De hecho, tengo un amigo que en una partida con lluvia empezó a arder la réplica. Normalmente las réplicas están preparadas para ir bien cuando hay lluvia, pero cuando hizo cortocircuito empezó a arder, la tuvo que tirar al suelo mientras salía humo. Y eso quieras o no es irte a casa rayado, porque lo malo que tiene nuestro hobby es que nosotros somos los que lo financiamos. Y el hecho de saber que algo por lo que has puesto mucha pasta está fallando, pues la verdad que no le gusta a nadie. Otro factor más que puede hacer que te quiten las ganas de jugar es que no encuentres la comodidad o el equipo correcto con el que jugar. Muchas veces y sobre todo cuando empiezas y compras equipos baratos, las cosas no son tan cómodas. Lo llevas así, esto suelto, esto allá. Y lo llevas un poco porque crees que es así, porque igual no te has informado lo suficiente, pero realmente lo sabes que hay muchas formas de hacer que el equipo sea muy cómodo. De hecho, lo que más recuerdo de la primera vez que compré este chaleco fue la de estar jugando y pensar, ostras, parece que no llevo nada. Porque a mí me gusta jugar con peso en el chaleco para sentirlo más realista, pero con este chaleco de repente fue como que todo el peso estaba compensado y la sensación que había tenido durante otros años de un chaleco de mala calidad pesado que sí me hacía sentir una carga en el cuerpo fue como una liberación total. O el agobio de la máscara, que a veces con mucho calor puedes sentirte totalmente agobiado y querer mandar a la mierda y empezar a usar bucales o incluso no llevar máscara que te puede llevar a perder un diente. Hay muchas partidas que he ido a grabar y que realmente como partida fueron partidas épicas, pero luego no dan tan bien para vídeo. Que esa es otra parte que no os influye tanto a las personas que simplemente jugáis. Como persona que crea contenido de Airsoft, no siempre todo son rosas y flores. Por ejemplo, en esta partida estuvo muy guapa porque en el guión había un Juggernaut con minigun súper chulo, pero luego la partida no daba para subir un gameplay. Y muchas veces, si no, para hacer un buen vídeo suele ser sinónimo de que no ha sido demasiado entretenida o de que ha sido un poco aburrida. Y podría seguir hablando de un montón de cosas como lesionarte. He estado en varias partidas en las que ha habido accidentes, quieras o no. Te aseguro que si te revientas un tobillo jugando a Airsoft se te van a quitar las ganas de jugar a Airsoft durante una pequeña temporada. Al final es un deporte físico. Un deporte en el que juegan diferentes personas. En el que hay un factor mecánico de las armas. En el que hay un factor monetario porque tú quieres que tu equipo vaya bien. En el que hay un factor de comodidad. Siempre hay muchos factores que pueden llegar a joderte el día. Y eso es algo de lo que no se suele hablar. Y por no romantizarlo quería hacer este vídeo para hablar de esa otra realidad de la que la gente no te habla cuando estás empezando. Pero bueno, no quiero ser catastrofista. El Airsoft es sin duda, sin duda, sin duda uno de los hobbies que más me ha dado tanto a nivel de las personas que he conocido como las experiencias que he vivido como con la adrenalina que genero. Todo, o sea, me encanta. No confundáis. Pero al igual que tiene unas cosas buenas, tiene otras malas y quería recalcarlas. Así que si tienes alguna otra experiencia negativa que no haya dicho que te venga a la cabeza puedes compartirla en los comentarios y cualquier opinión o crítica constructiva también será bienvenida. Así que dicho esto, no me enrollo más. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.